Félix Crisanto, el jugador del Motagua, la manda al ataque para Cristian Altamirano que la va a pelear, la va a ganar, la ganó, qué bien lo que hizo Altamirano ¡Gol! ...que se escapaba, manda el centro, le pone la derecha a Eddie Hernández para vencer a Lorente y hacer sonar el pum, 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 pum de mi país Honduras 1, Nicaragua 1 Michael Chirinos, combinación dejadita para Michael Chirinos vamos a ver si acaba bien esta jugada ¡Sigue Chirinos! ¡Gol! ¡Pum, pum, 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 pum de Honduras! Honduras 2, Nicaragua 1 Bueno, mal despeje del portero, pero aquí voy a destacar lo de Salas y lo de Chirinos apenas se juntaron una pared, una conducción, un remate y Honduras producía algo diferente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es el fútbol El Salvador, tocaba a Menjibar el balón viene aquí dividido, la va a buscar Garrido la ganamos, la tenemos, viene el toque, va a llegar para Rubilio ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rubilio Castillo! Román Rubilio Castillo a los 16 de la segunda parte a asesorar el pum, 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 pum de Honduras Honduras 1, El Salvador 1 En varios estadios Ahí deberían jugar Cuidado, Salvador, con esta disparo de Rubilio Castillo ¡Gol! ¡Gol de Rubilio Castillo! ¡Otra vez Román Rubilio Castillo con un derechazo a los 90 minutos para hacer el pum, 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 pum de Honduras! Honduras 2, El Salvador 1 ¡Eddie Hernández le va a pegar, le va a pegar! ¡Gol! ¡Eddie Hernández de lanzamiento penal a los 35 minutos! ¡Anda a guardar ese balón y Honduras se pone a ganar! ¡Anda Panamá, 1 por 0! Aquí está el jugador de la Olimpia Extelvida, Marcelo Canales de Surra manda esa pelota, ¡qué pelota, señor! ¡Dios mío, qué pelota! ¡Vaya el disparo! ¡Gol! ¡Andino Portillo! ¡Erika Andino Portillo! ¡Qué pelota la que le manda Marcelo Canales! ¡Le pega abajo Andino Portillo! ¡Y hace sonar el pum, 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 pum de Honduras! ¡Honduras 1, Costa Rica 0! ¡Feliz Crisanto, vamos a ver si hay una sorpresa aquí! ¡Feliz Crisanto tocó la pelota el movimiento de Marcelo Canales! ¡Va a recibir destapado por el costado, está Salas atrás, deja libre para que reciba Canales y meta el centro! ¡Eddie Hernández, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Honduras, de Honduras, de Honduras! ¡Por fin! ¡Por fin llegó el gol! ¡Eddie Hernández! El árbitro va a marcar el final, 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 final! ¡Honduras campeón, Honduras! ¡Campeón de la cuarta vez en su historia! ¡Honduras campeón por cuarta vez de la Copa Centroamericana! ¡Hemos derrotado a la selección de Belice por 1 a 0 con gol de Eddie Hernández! ¡Un solitario gol de Eddie!